Para bailar la banda, para bailar la banda Si no es triste, una boca de casa Una boca de casa, una boca de casa, soco de la pasaría Y arriba y arriba Y arriba, y arriba, por que seré, por que seré Y ahora soy Magilero Y ahora soy Magilero Soy Capi, soy Capi, soy Capi ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! 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 ¡Masí!